Guillermo, un abrazo. Gracias por la oportunidad y gracias por la entrevista. Un abrazo a Camila. Hay dos cosas importantes que hay que saber entender. A ver, la seguridad se destruyó con Lenín Moreno, que fue el que traicionó una propuesta de revolución ciudadana, una propuesta de revolución popular, una propuesta que había generado cambios y que había dado estabilidad y paz al país. Es precisamente Guillermo Lazo y Lenín Moreno, los dos gobiernos, los que han destrozado la institucionalidad. Y hoy estamos pagando las consecuencias, querida Camila y querido Guillermo. Y pagamos las consecuencias y arrastramos, y Daniel Novoa asume, probablemente queriendo hacer lo imposible, un hombre joven, poca experiencia, su gente tiene poca experiencia en seguridad. Es un problema gravísimo. ¿Por qué el primer problema? Porque la ciudadanía, todo el mundo está cerrando. Ahora mismo, ahora mismo, lo que está pasando es terrible. Hace apenas 20 minutos veía en la cuenta de Twitter y en algún medio en Notimundo, amenaza de bomba en el sector de Monteserrí, en el norte de Quito. O sea, estamos en una indefensión total por falta de políticas públicas, que es el segundo punto. Entonces, si no se tiene políticas públicas, no se puede andar con el tema de que muy bien que el ejército intervenga, muy bien que la policía intervenga, pero intervienen a quiénes. Si tienen que intervenir a las cabezas. Si no, esta situación va de mal en peor. La gente está cerrando, la gente está migrando. Hoy mismo ha habido una alza en la migración en el Ecuador. Increíble. Todo el mundo se está yendo a otro país. El que menos ya está a esta hora resguardado en casa, no salen. El comercio ha cerrado sus puertas. Es una situación muy terrible la que estamos viviendo, que afecta lo que ustedes decían indiscutiblemente a América Latina. Nos hemos convertido en el primer país más, difícil de decirlo, pero lamentablemente sí es, más inseguro de América Latina y el quinto en el mundo. Ustedes pueden imaginar a dónde nos han llevado dos gobiernos que destruyeron la seguridad en el Ecuador. Pues esto no pasó en esos 10 años. En esos 10 años había escándalos en las cárceles. Había seguridad para el ciudadano. No podía salir a la una de la madrugada y había la policía amiga que iba atrás tuyo y te cuidaba. Eso no está sucediendo ahora, amigos queridos de Bolivia TV. Bien, Richard, es un tema que preocupa los niveles de inseguridad. Conversando con algunas personas que han podido visitar Ecuador, Ponte, hace más o menos unos 10 años, marcan los fuertes contrastes, las diferencias a nivel social, la seguridad que se percibía tanto en Quito como en Guayaquil, a cómo se ven ahora el diario vivir. Coméntanos un poco sobre este medio de comunicación específicamente. Son imágenes que se han hecho virales, que han llegado a diferentes partes del mundo. ¿Por qué se intervino a este medio de comunicación en específico? ¿Cuáles son estos grupos organizados que están saliendo a las calles en estos momentos? Un poco para entender realmente lo que está sucediendo. A ver, mira, a TC lo intervienen jóvenes que iban entre 16 y 25 años, aparentemente sin experiencia. Porque, seamos honestos, ¿tú crees que un grupo de delincuencia organizada fuerte va a tirarse de las armas? Camila, eso es muy difícil. No sé qué quisieron demostrar con eso, pero realmente yo me solidaricé, transmitimos en vivo el tema y créeme que es difícil saber qué mismo es lo que está ocurriendo. Cuidado, hoy es una dictadura perfecta. No sé si ustedes vieron esa película, pero ya estamos en esos índices. Es decir, aquí todo puede darse. Me preocupa la seguridad comunicacional con lo que ocurrió en TC. Muchachos jóvenes, o sea, relativamente jóvenes, metidos en delincuencia organizada, con armas de alto calibre, y que la policía intervino muy heroicamente y entregaron sus armas y dijeron, perdón, se pusieron sus manos atrás y todo eso. No sé, yo tengo una duda. No quiero especular en ese tema, pero realmente es... Tenían aparentemente dar un mensaje nacional. Pero para eso están las redes. O sea, ¿por qué tomarse TC Televisión? ¿Por qué tomarse un medio de comunicación? ¿Por qué hicieron eso? Eso es una televisión pública. Definitivamente todo es incoherente, todo no tiene sentido y no sabemos en realidad qué es lo que está pasando. Camila, pero yo tengo muchas dudas. Dudas que están despejando ya muchos analistas políticos, expertos en seguridad. La Policía Nacional ha dicho que trabajó muy respetuosamente con los derechos humanos y todo eso y sacaron a las 13 personas o 14 personas que habían intervenido TC Televisión. TC Televisión tampoco es que es un medio gobernista, tampoco es que ataca al gobierno o ataca a uno u otro partido político. Ellos se manejan muy éticos, probablemente no, manejándose en lo que es la circunstancia de la información entrega. Pero hasta el momento, para estar en contexto, no sé qué pasó. Es más, te soy honesto, Camila, tengo dudas, tengo dudas de aquella intervención. Repito, un grupo de delincuencia organizada con tremendo armamento, yo dudo que se entregue fácilmente a una policía. Mínimo van asesinando a una, dos o tres personas. No digo que eso debía de ocurrir, no. Tal vez lo controlaron a tiempo, pero es un medio de comunicación ni de aquí ni de allá, o sea, no incide. Probablemente si hubiese sido de Coavisa, yo hubiese dicho, bueno, Coavisa es un medio sumamente fuerte, estrategia, probablemente del Amazonas. Pero TC, inclusive, tiene hasta problemas con sus empleados, todas esas cosas. Bien, lo que mencionas es una hipótesis posible, ¿no? El hecho de que se esté más bien buscando dar un mensaje que sea más un acto performativo, porque al final, claro, genera, ¿no? Genera noticia, al final las imágenes han recorrido el mundo y se está mostrando ese nivel de inseguridad. Ahora, se habla sobre el narcotráfico. ¿Cuáles han sido los hechos en este tiempo de acumulación de violencia que se ha vivido desde Guillermo Lazo que han estado vinculados al narcotráfico en Ecuador, Richard? Camila, no desde Guillermo Lazo, desde Lenín Moreno. Lenín Moreno fue el tipo, fue el presidente que traicionó al país a una propuesta de cambios radicales que había en el Ecuador en las décadas de los 10 años de la Revolución Ciudadana. Con la traición de Lenín Moreno, todo el sistema de seguridad, mira, habían escáneres, en las cárceles no ingresaban con esas armas. Llegó Moreno y se dañaron los escáneres, se dañó todo y todo el mundo comenzó a ingresar armas, ingresar... La cárcel de mayor seguridad es como ir a un centro comercial, pues, por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y nadie dice que hay que quitarle los derechos. Porque los derechos no se pierden. Pero sí hay que restringir ciertas comodidades que se tiene en la cárcel. Para eso es una cárcel para regenerar. ¿Por qué no tener lo que se tenía en los 10 años de la Revolución? Universidades, centros educativos, becas para que la gente se rehabilite socialmente. Eso no hubo. Y más vale, se comenzó a introducir armas y de ahí comienza, pues, el problema de la inseguridad. La inseguridad comienza porque quitaron políticas públicas en el país, en cuanto en tanto se refieren a recursos económicos para poder tener bajo la tutela esos centros de rehabilitación social que hoy se convirtieron en un antro. Una situación demasiado grave para el Ecuador. Ahora, recuérdense que dicen que la gente está diciendo que con la base de Manta, una base que había acá, una base militar estadounidense, había más seguridad. Eso es falso. Mientras estuvieron, la tasa de criminalidad se disparó, los envíos de drogas se triplicaron y decenas de pescadores denunciaron abusos. Lo único triste de la verdad que no tiene remedio. Y aquí están cifras oficiales, ojalá que ustedes lo pudieran captar. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes con Rafael Correa llegó a ser entre 5 y 6. Hoy es el 40, pues, ¿no? Hoy es 40, 40 por cada 100.000 habitantes y hemos llegado a 50. Entonces, si usted me pregunta y me dice que ¿quién rompe eso? Lo que entiendo, lo rompe Moreno y lo sigue el Aso. Y un grupo que tiene que en algún momento descubrirse de delincuencia organizada de corbata. Que ahí es que hay que combatir. Ahí está el problema, mi querida Camila Guillermo. Ahí está el problema del Ecuador. Que estamos gobernados por delincuentes tremendamente organizados. Y ese es un problema que se viene arrastrando de la época de Moreno. Destruyeron la Constitución. Dieron paso a todo. Ellos fueron los que dieron paso a los ingresos del narcotráfico y todo eso. Mientras que con Correa se bajaba y se daba oportunidades de 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 llegar a mejores vías para los más pobres y todo eso. Acá se abrió paso para que trafiquen y para que hagan lo que les da la gana. Un problema grave. Casi que yo diría que si hay que recuperar la tranquilidad y la paz del país pues debe de venir un gobierno parecido. Un gobierno con políticas públicas de seguridad y con gente que conozca qué es lo que hay que hacer. Porque hasta ahora ni el gobierno de Moreno ni el gobierno de Lazo ni el gobierno de Novoa en 45 días han podido controlar todo lo contrario. En este gobierno de Novoa se incrementó más aquello. Es decir, aquí ya hubo el estallido social de la delincuencia. Porque eso es lo que pasa. Miren, Camila, si das educación, si das salud, si das trabajo, la delincuencia baja. La gente se dedica a trabajar. Pero si les quitas todo eso, ¿a qué se dedican los jóvenes? Se dedican a delinquir. Son presas fáciles de las grandes organizaciones delictivas. Y eso es lo que pasa en el Ecuador. No hay trabajo. La salud está por los suelos. La educación, ni que se diga. Y no hay control. Niños, jóvenes, están siendo captados por organizaciones delictivas internacionales. y son los delincuentes que ahora tenemos, Camila. Claro. No, un tema muy complejo, realmente muy complejo, que tiene que ser visto, además, desde diferentes partes de Latinoamérica para ver los resultados que dejan cuando no existen políticas públicas de seguridad integrales. Bien, Richard, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado hoy en Contragolpe. Le mandamos un fuerte abrazo. Seguro estaremos retomando contacto para ver el desarrollo de estas investigaciones e información. Gracias. A las órdenes, Camila. Un abrazo. Un abrazo. Bien, nosotros continuamos, tenemos más información aquí en nuestro país. Así es, como ustedes saben, la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad.